¿Qué es eso que está ahí? ¿Las reconoces? Estas parchas son tan deliciosas. Y mire, mire eso. Mire esta que bonita. Me encanta esta velvet. Esta es la otra entrada, esa es de mi jardín oficialmente. Y lo adquirimos para que se quede afuera en la propiedad. Hola, les invito en esta ocasión para que vengan por un tour por mi jardín de aquí para allá, por estas puertas, al jardín de Yunelis. Hay otros jardines, pero este es el principal. Así que en esta ocasión, vengan conmigo para mostrarles este lindo jardín. Vamos a empezar el tour desde aquí. Y miren, en esa maceta, en este tiesto tengo blueberry. O sea, no tiene los blueberries ahora porque no es temporada, pero es un bush, un arbusto de blueberry. Este que tengo acá es lo que le llaman kaki, níspero, loquat. Está bien frondosito, pero todavía no está produciendo. Y aquí en la entrada de mi jardín, miren qué belleza. ¿Qué es eso que está ahí? ¿La reconoce? Gloria de la mañana. Como ya se me secó esta Klemmeris, pues entonces tengo gloria de la mañana. Y miren qué belleza. En distintos colores. Eso me alegra por la mañanita, cuando paso por aquí a correr bicicleta y a caminar. Qué bonito, miren, ahí las abejitas. Haciendo de lo suyo para polinizar todo lo que hay por ahí para adentro. Qué bueno. Gracias a Dios. Y pues tengo ciñas también, miren. En distintas partes del jardín, pues hay ciñas. Hay vergüenza, oleo. Como usted le quiera llamar. Mire esta qué bonita. Me encanta esta velvet. Me fascina. Ahí está esa rosita. Y así hay muchas, de muchos colores. Ese arbusto que ven ahí es de guayaba. Pineapple guava. Guayabas esas que parecen unas piñitas. Por eso le llaman guayabas piña. En esta partecita de aquí tengo goji. Que ya ha salido anteriormente en mis videos. Mira, ya están para recoger. Saben a pimiento. Son riquísimos para ensaladas, guisos, para lo que usted guste. Tengo unas poquitas flores. Ya estamos ahí terminando el verano. Para comenzar lo que es el otoño. Ahí tengo lo que son gardenias. No tiene gardenias todavía. Es este que está aquí. Y por aquí tenemos uno de los bonsais que trabajé. Otro arbustito ahí de guayaba. Este que está por aquí. Esas gomas que estén veres girasoles. Pero no se han dado completamente. Pero bueno. Todo tiene su tiempo. Acá el horno y la estufa que construimos. Aquí viene un paquete de zinnias. Especias también. Tengo rosemary. En el otro lado de allá tengo lo que le llaman thymes. Tomillo. Esta partecita de la fuente. A la entrada de mi jardín. Esto lo llamamos la rotonda aquí. Y entonces seguimos caminando. He ido organizando de poco a poco. Mucho sacrificio. Mucho trabajo. Eso sí. Aquí están. Si se acuerdan. Entonces acá. Tengo el otro bonsai. Entonces seguimos. Esto aquí tiene gloria de la mañana. Que por la mañanita sí que se ven bien lindas. Todas abiertitas. Una belleza. Me encanta pasar por aquí por la mañana. Corro la bicicleta por aquí. Le doy la vuelta. Así, así, así. Por allá, por allá, por allá, por allá. Hasta llegar al frente. Y así. Tengo una fuente para los pajaritos. Vienen ahí a tomar sus agüitas. Y las abejas también. Y las avispas también. Este arco aquí, pues, ya han visto. Son kiwis. Unos kiwis que son pequeñitos. Ahí está la carreta. El wagon. Ahí está el invernadero que sufrió un poquito. Y lo estamos levantando ahí. Y lo levantamos hace poco. Porque hay que seguir. Hay que continuar. Según uno se cae. Y se caen las cosas. Hay que darle hacia adelante. No se puede uno detener. A lamentar. Ni a estar sufriendo. Porque todo es perecedero en esta vida. Hasta la vida de uno. Se acaban con un día. ¿Verdad? Miren aquí. Canterbury Bells. No sé cómo se llaman en español. Pero son unas campanitas. Lo más bonita. Compré las semillas de un surtido. Pero esa es la única que ha salido por ahora. A lo mejor algún día esto me sorprende. Y salen de muchos colores. Allá fue lo que sembré de las habichuelas. Todavía quedan unas poquitas. Unas vainas que hay que recoger. Y ya con eso se terminó la temporada. Estos árboles que ven aquí. Son de Pau Pau. Pau Pau es una fruta. Que sabe como. Como a lo que le llaman Anón. O Guanábana. Así. Tiene muchas semillas. Semillas grandes. Y pues. Son muy buenos. Los tenemos aquí. Todavía no han producido fruta. Pero los tenemos ahí. Porque ya prontito. Un día de estos. Se tardan como entre 7. A 10 años. Y ellos tienen como 6 años. Por ahí. Tienen que crecer un poquito más. Pau Pau se llama. Miren este amiguito. Se llama Victor. Y lo adquirimos para que se quede afuera. En la propiedad. Para que coja las ratitas. Victor. Hey Victor. No es tan friendly. O sea no es muy amigable. Pero aquí está sirviendo en la finca. Ah. ¿Qué tú crees? Tremendo consejo. Que sí le puedo dejar. Es. Que este amiguito. Mantiene las sardillas lejos. Entonces. Seguimos por acá. Esto es como una menta. Que es bien fragante. Siempre que paso por aquí. Nada más de hacerle así. Eso es un olor tan fragante. Bien fuerte. Como mejorana. Algo así sabe. Y huele también. Mira estas moñas ahí. No me acuerdo cómo se llaman. Si usted sabe alguna de las flores de aquí. Pues me deja dicho. Tenemos. Miren. Tomates. Tomatillos. Tenemos mucho. 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 Mira esta flor. A mí me encanta. Esa me encanta. Mira qué cosa más bella. Más bonita. Eso es un arbusto. Qué belleza. Y aquí miren. Eso es un camino de hostas. Hasta allá. Hasta el final. Entonces tenemos muchos tomates. Mira qué belleza de tomates. Mira qué cosa más linda. Amarillito. Tengo unas cuantas variedades de tomates. Miren esto. Qué lindo. Qué cosa más bella. Mira esto. Qué belleza. Bueno. El maíz sembré. Y no tuve mucho éxito. Además que me pasaron unas cuantas tormentas para acá. Y no se nos dio. Afortunadamente pues. Lo que se da. Se da. Y lo que no. Pues no se puede lamentar uno. Mira qué cosa más linda. Los tomatitos. Upsi. Pues hay muchos. Muchos. De muchas variedades. Allá también. Tenemos. Variedades. Tengo rosas sembradas. Aquí cerca del invernadero. Este es el invernadero. Ahí están mis proyectos. Cuando empieza la época. Y cuando termina también para guardar las plantas. Miren este. Este arbolito es. Ya lo conocen. De higos. De higos. Miren este otro. Esto aquí. ¿Se acuerdan? La enredadera. Esta enredadera de parcha. Y tiene parchas. Pero es una cosa increíble. Las parchas que hay aquí. Mire eso. Parchas por donde quiera. Mire. Este año sí que. Se lució chayote. Como dicen. Mírenla. Óigame. Qué cosa más linda. Estas parchas son tan deliciosas. Una vez que usted la pruebe. Se convierte como algo adictivo. Por decir. Porque son tan dulces. Mira. Ahí en el suelo hay unas cuantas. Así que voy a recogerla. Para que ustedes vean. Aquí están una. Aquí está otra mangana. Otra por acá. Yo espero que ellas caigan. ¿Por qué? Porque es cuando más dulces están. Se ponen medias arrugaditas. Pero esto no importa. Voy a ponerlas ahí. Ellas a veces caen así. Medias arrugadas. A veces yo las dejo un tiempito. Y me gustan así. Que estén bien dulces. Pues mire. Uno las parte de esta manera. Ok. Y mire. Mire eso. Mmm. Si le contara. Ese olor a dulce. Esa fragancia. Fruta dulce. Es tan rica. Mmm. 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 No hay comparación. Se lo digo. Toda una delicia. Qué bueno es el señor que me ha permitido probar de estas ricas frutas. Una fruta nativa. Ajá. Ahí están los proyectos. Tengo flores ahí. Esta es la mesa donde se trabaja. Cuántos proyectos en mente. Ahí está el arbolito de limón. Todavía no me ha echado cosecho. Ni flores tan siquiera. Yo lo he pinchado así. En la puntita. A ver si hormonalmente se activa. Y me da aunque sea flores. Pues ese era el que estaba medio malito. Que en uno de los videos. Yo lo mondé. Como dice. Le quité todas las hojas. Y lo curé. Y miren qué bello está ahora. Bueno. Para acá. Yo había sembrado más tomates. Ve. Muchos tomatillos. Los tomates bien pequeñitos. Tomates de muchas variedades. Aquí tengo. En este recipiente grande. En este tiesto. Pues tengo. Lo que se conoce. Como alcachofa de Jerusalén. Todavía no han estado. Con flores. Pero ya mismito. Ya prontito. Se acuerdan del arbolito. Que yo compré. Que era de. Comquat. De unas chinitas. Que se comen con todo y cáscara. Mirenlo aquí. Qué cosa más bonita. Y mirenla acá. Qué cosa más linda. Miren. Ya por lo menos va echando algo. Su primer cosecho. Miren otra ahí. Mirenla por aquí. Pues aquí sembré yo tomates. En esa vereda. Entonces para allá. Miren. Esa es la otra entrada. Esa es de mi jardín oficialmente. Acá. Flores. Otro arbolito de limón. Esos limones. Es mayor. Miren aquí. Más zineas. Sembré unos cuantos repollos. Pero le han atacado bastante. Los insectos. Aquí está la tala de maíz. Ahora tengo que limpiar. Porque ya el maíz. El que se pudo recoger. Se recogió. Y pues. Ahora lo que hay son. Unos cuantos tomates. Que hay que meterle mano a eso. Entonces acá. De este lado. Tenemos. Estos tomates. Que yo no sé si usted lo ha visto. Alguna vez. O lo tiene allá. Que son los que se llaman. Peach tomatoes. Parecen melocotones. Se dan un poquito más grandes que estos. ¿Sabes? Mira acá hay otro más grandecito. Mira qué bonito. Miren. Este está bien bonito. Bien amarillito. Así. Entonces acá. Tengo otro rojo. Entonces para allá. Tengo la siembra. Mucho tomate todavía. Mucho tomate. Por aquí. Oye están las calabazas. Que tengo que ir a buscar unas cuantas calabazas. Mira ahí hay una. Por acá hay otra calabaza. Mirenla aquí. Hay una calabaza. Hay que recogerla. Allá tenemos otra calabacita. Que están buenas. Muy buenas. Acá. Donde planté las otras calabazas. Pues tienen flores. Vamos a ver. Ahora esperamos que se cuajen. Miren esta calabacita. Qué bonita. Ya está amarillito. Ya está hecho. Y por acá. Tenemos manzanas. Este árbol es de manzana. De allá. Este es de manzana. Este es de alcachofa Jerusalén. Hay que sembrarlo donde quiera. Si usted tiene un patio grande. Siembrela donde quiera. En tiesto. En la tierra. Donde sea. Este es de mulberry. Entonces regresamos. Y para allá. Allá está el jefe. ¡Hey jefe! Entonces. Por aquí. La otra entrada. A nuestro jardín. Esta es la fuente de fondo. Este que tenemos aquí. De peras. Ya unas peras grandes. Este año. Como fue su primer cosecho. He hecho cuatro peras. Pero dos de ellas enormes. Porque está hasta allá arribota. Esa es pera. Este es de manzana. El de allá es de manzana. Ya se le están cayendo las hojas. Casi no quedan. Porque. Como les digo. Ya estamos ahí en otoño. Esto es de granada. Está alto también. Todavía no ha producido. Por eso le digo. Si usted va a venir al campo. Piénselo dos veces. Porque. Los árboles no producen. De un día para otro. De un año para el otro. Miren. Esa es de banana. O guineo. Como le decimos nosotros. Todavía no tiene nada. Vamos a ver. Cuando un día esto. Leche. Este es de hazelnut. Todavía no ha echado. Ha echado flores. Pero no se han cuajado. Tengo aquí de ciruelas. Este es de ciruelas. Pequeñito. Este es uno de higo. Tengo otro allá de mulberry. Este es manzana. Es ahí de. Blueberry. Es este. Ha producido blueberries. Pero necesita crecer un poquito más. Este de aquí. Es mulberry. Y los de allá. Son. Ven. Ese que está aquí. Ese que está aquí. Es de higo. Este también es de higo. Y este que está aquí. Muchachín. Es de higo. Este que ya. Ya no tiene higos ese. Ya se recogieron muchos. Con bastantes. Y ahí para el lado de allá. En la valla. Ahí tenemos los berries. Los que son este. Los amarillos. Raspberries. Amarillos. Rojos. Este es otro. Arbusto. De guayaba. Este es un arbustito. Que tiene esas espinas. Bastante grande. Como ven ahí. Que es una fruta. Que parece como un dátil. Pues ahí estamos. Mira ahí mi jefe. Jefe. Como va todo. Salido de trabajar. Todo va bien. Entonces. Ahí mire ese tomatito sonriéndome. Miren. Sembré también mucho ginkgo biloba. Mire. Este es uno de ellos. Que he dejado ahí. Me encantan. Fui a la frutera. Compré una bolsita de semillas. Y entonces. La sembré. Unas tomaron un año. Otras tomaron dos años. Y así. Entonces. Seguimos. Ya le mostré ahí. Para allá tengo otros de Mulberry. Hay uvas también. Están bajitas. Están para allá. Están bajitas todavía. Esta era la más alta. Que produjo uvas también. Todo se lleva un tiempo. Oiga. No se puede. Hacer las cosas. De un día para otro. Si usted tiene planes. De mudarse al campo. Piénselo. Ya es hora de salir. By the way. De las ciudades. Hay que tener en cuenta. Que hay tiempos peligrosos. Entonces. No se puede jugar con eso. Ahí estamos. Voy a darle la vuelta. Por acá. Detrás del horno. Aquí tengo esta rotonda. ¿Se acuerdan? Ahí donde sembré las papas. Allá están sembradas todavía. Las batatas. Todavía no es tiempo. Voy a darle dos meses. Y ahí puedes sembrar lo que se puede de hortaliza. Tengo ese que está aquí. Es de habichuelas tiernas. Este que está por aquí. Que ha dado muchas, muchas, muchas habichuelas tiernas. Pero una cosa increíble. Vamos a entrar por aquí. Ahí tengo de... Este de aquí es de higo. Este de blueberry. Los demás son pow-pows. De pera este. De manzana. Aquel que se le ha caído casi todas las hojas. Entonces este es alcachofas de Jerusalén. Esta es de melocotones. Este es lo que es las habichuelas tiernas. Y por acá tenemos pepinillo blanco. Que son una delicia. Mira, este se me quedó atrabancado aquí. Ya está de coger. Mírelo. Se me quedó atrabancado. Es grandote el sinvergüenza. Oiga, sí. Tengo que cogerlo. Ya ahorita les... Se lo atropelló un poquito ahí. Pero está bueno. Y por ahí tenemos dos o tres cosas. Quedo. Tengo que sembrar ahora en este bancal que ven acá. Que eran las lechugas. Volver a sembrar lechugas. Porque no las comimos todas. Estaban deliciosas. Tengo celery. Y un pimiento. Berenjena. Unas cuantas cositas. Tengo arbolitos de cherry. También tengo dos de ellos. Está este que está aquí. Ahí detrás del horno. Este que está aquí. Este fulano. Es de cherry. Entonces. Eso básicamente es el tour de este día. Ven ahí. Alcachofa de Jerusalén. Para allá tengo otro. Le digo que uno puede aprovechar las lavadoras de la gente que votan. Quítenle la tómbola. Y miren. Para plantar eso de alcachofa de Jerusalén. Para plantas de guineo. Para lo que usted quiera. De banana. Ahí usted puede. Porque es bastante grande. Eso mide como 24 pulgadas de ancho. O sea que cabe bastante. Ahí yo saco bastante alcachofa de Jerusalén. Créame que sí. Y allá de fondo está el invernadero. Que lo levantamos por fin. Y entonces pues. Hay que seguir trabajando. Y nada. Espero le haya gustado este tour. Mini tour. Para que vieran. Que seguimos trabajando. Y se sigue haciendo. Las cosas pues. De poco a poco. Es mucho trabajo. Si uno se muda a una finca. Es mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. No tan solo en la finca. Sino también. Criando a mis nietos. Es bastante la labor. Pero gracias a Dios. Por todo. Miren ahí. Ese aparato grande. Que está ahí. Es de higo. Y todavía tiene bastantes higos. Ese es el único que tiene higos. Por ahora. Gracias a todos. Y Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias a todos.